Buenas tardes, yo soy Javier Santos y voy a hablar de WordPress.org. Y WordPress.org, el WordPress en un servidor propio, sus ventajas, sus desventajas, así como algunas curiosidades y demás que nos puede venir bien, además de un poco de localhost y un programa que yo he hecho propio que es WordPress Wizard. Para empezar voy a hablar un poco de, bueno voy a introducir un poco WordPress.org, que yo creo que todos lo sabremos porque todos lo hemos manejado aquí. Bueno, principalmente es el CMS más importante que podemos encontrar en la Profera actualmente. Está desarrollado bajo PHP, MySQL y es una herramienta open source, que es lo principal por lo que estamos aquí, porque es open source. Y bueno, también decir que es el CMS que tiene una comunidad de usuarios y desarrolladores más importantes, que nos ayudarán en todo momento si tenemos algún problema, duda. Al igual que nos ha contado antes un poco las estadísticas de Joomla, voy a hablar hoy un poco también de las estadísticas de WordPress. Y bueno, son un poco sorprendentes, la verdad, ocupa WordPress, tanto .com como .org, un 15% en Internet, si no me equivoco. Tiene 80 millones de blogs, bueno, blogs, sitios creados en total. Creo que vamos a los dos unidos, tanto .com como .org. Se crean cada minuto 60 blogs nuevos y 1.500 posts escritos. Son uno de cada seis sitios que se hacen, son bajo WordPress. Y por último, que se descargan 125 plugins y temas cada minuto. Además de que WordPress 3.4 creo que tiene ahora mismo 17 millones de descargas. Voy a hablar, bueno, esto todos lo conocemos, no creo que haga mucha falta. Voy a ir rápido porque no creo que haga mucha falta sin el WordPress. Y este es el sitio de descarga que todos conoceremos. Pero yo me voy a centrar más en eso, en lo que es la descarga. Voy a hablar un poco de las ventajas que nos ofrece .org, que es un repositorio de plugin y temas muchísimo mayor que cualquier otro CMS, además de que WordPress.com no dispone de, bueno, la cantidad de plugin y temas que podemos tener en .org, pues muchísimo mejor. Team dispone, bueno, como he dicho antes, un soporte de ayuda por parte de los usuarios, no por WordPress, por los propios trabajadores de WordPress, pero sí por los propios desarrolladores y diseñadores. Tenemos la posibilidad de instalarlo bajo localhost, bueno, eso como cualquier otro CMS, y bueno, dispondremos un control total y personalizable de nuestra instalación. Podremos cambiar todo lo que queremos ya que es open source. Y una cosa que no tendremos en el .com es que podremos incluir publicidad, claro, podremos añadir cualquier tipo de script y cualquier tipo de código. Los inconvenientes, pues, pues que todas las ventajas que hemos visto anteriormente pueden ser inconvenientes. Por supuesto, si no tenemos un manejo de WordPress, pues todo esto nos puede implicar que se nos caiga el servidor, que tengamos algún tipo de fallo o cualquier otra. Otra cosa es si no manejamos muy bien WordPress.org. Dificultades, bueno, que los usuarios pueden tener, que no se han avanzado, que sean usuarios principiantes, pues quizás puedan tener algún tipo de problema. Más cuando instalen plugin o temas, además de que el usuario mismo es el responsable, mientras que en WordPress.com todo lo hacen ellos, lo hacen la empresa y ellos se encargan de actualizarlo, de mantener las copias de seguridad, que no tendremos nunca ese problema. Luego, bueno, como he dicho antes, no dispone de un soporte oficial. Y, además, el coste, el coste que puede salir a unos 50 o 60 euros, eso por tirando por lo bajo, ya que necesitaremos un hosting y un dominio propio para poder alojar una instalación de WordPress. Pero voy a ir ya un poco a lo más interesante, a lo que hemos venido aquí, a ver que estamos este día. Bueno, esta parte no creo que tenga que explicarlo mucho, ya que todos lo habremos hecho y prácticamente lo haremos casi sin saberlo automáticamente. Bueno, ¿qué haremos para descargar WordPress? Pues entramos en la página de descarga y descomprimimos el zip. Voy a pasarlo rápido porque no creo que sea necesario hablar de esto. Instalación, pues simplemente renombramos y cambiamos wpsample por wpconfig y rellenamos con los datos de nuestra base de datos. Y bueno, ya subirá al ftp y con terminaré la configuración, que es muy fácil. Una instalación en localhost, pues, ¿qué es? Pues instalar WordPress de forma local en nuestro ordenador, sin necesidad de tener un hosting. Esto, claro, no se va a ver en internet, ya que solamente lo tenemos alojado en nuestro ordenador. Y nos puede ayudar para hacer un banco de pruebas, es decir, poder instalar plugin, temas, sin miedo a tener algún fallo posteriormente. Bueno, ya que lo podremos solventar y no va a pasar nada. ¿Cómo lo instalamos en localhost? Pues yo voy a usar el ejemplo de champ, que es el que más fácil me ha venido y, vamos, hay algunas como también EasyPHP, pero yo creo que champ es el más fácil y el más conocido por todos. Entramos en la descarga oficial de champ, lo descargamos, lo instalamos, y iniciaremos los módulos de MySQL y Apache, que son los módulos que tienen un hosting ya activado, pues nosotros los activaremos en nuestro localhost. Y ya aquí, pues, accederemos a nuestro localhost, una dirección habilitada por champ, y desde phpMyAdmin crearemos una base de datos. Ya a partir de aquí, pues, instalaremos Wordpress, pues, como siempre. Pasa que en nuestro propio ordenador. No creo que vamos a pasar. Tendremos una dirección más sin del estilo y podremos hacer pruebas, instalar plugin y demás. Voy a pasar ya, bueno, a unos temas más interesantes, que son seis modificaciones que nos pueden interesar. Son bastante interesantes para nuestra instalación, tanto en localhost como en un servidor, y se hacen directamente en vpconfig. Vamos a ver la primera. Normalmente, cuando tenemos una instalación de Wordpress, vamos siempre, nos creará automáticamente una entrada, creará infinitas revisiones. ¿Eso qué fallo, qué problema puede tener? Pues, que a la larga, si tenemos cinco mil, seis mil posts, pues, todas esas entradas van ahí a parar a nuestra base de datos. ¿Qué puede pasar? Pues, que vaya a ocupar más megas de la cuenta y se nos pueda tirar demasiado. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Pues, poner una línea, muy simple, simplemente la ponemos en la carpeta webconfig para limitar esas entradas. Podemos poner el número, vamos, limitarlo a lo que necesitemos o simplemente incluso desactivar las revisiones. Segundo, aumentar la memoria asignada a PHP. Esto es un fallo que... un fallo, un mensaje que nos puede aparecer en algunas instalaciones que lo tenemos ahí arriba, que quizás nos ha pasado a muchos de nosotros en alguna vez. Esto se debe a que el hosting nos limita a la memoria PHP y, bueno, hay un pequeño... bueno, se puede intentar cambiar desde el vpconfig, aunque no siempre el hosting te lo va a permitir. Añadiendo, vamos, es un... los plugins y personalizaciones, pues, nos consumirán memoria PHP, que es lo que nos mostrará ese mensaje de error. Eliminar elementos de la papelera. Bueno, WordPress va automáticamente mandando a la papelera todo lo que no... todo lo que pongamos como... por rato, que no lo queramos y se van a quedar ahí indefinidamente. Bueno, pues, con esta línea también podremos... podremos decir que con tantos días automáticamente vaya limpiando la... la carpeta papelera. Vaya eliminando todas las noticias, ya que normalmente, bueno, no vamos a usar ya esas noticias. Y si nos damos cuenta de que la hemos borrado de casualidad, pues, a los dos o tres días, pues, no tenemos cuenta. Y no creo que haga falta esperar a las 15 o 30 que se borren automáticamente. Reparar y optimizar la base de datos. Pues, esto es una manera de que se nos rompa, por así decirlo, nuestra base de datos, tenga alguna tabla mal y es una manera de intentar reparar lo que ofrece directamente el propio WordPress. Con esta línea dispondremos de una dirección como la que tenemos ahí arriba, WP Admin Mind Repair, que nos podrá reparar la base de datos. Y lo que sí habría que desactivarla es, una vez hecho esa reparación, bueno, si podemos, no siempre va a funcionar en todos los casos, es desactivarla, ya que cualquier usuario, aunque no esté registrado en el sitio, va a poder acceder a esa dirección. Desactivar editor de plugin. Pues, es una manera de, si tenemos algún fallo o hemos metido a la parte de nuestra instalación, algún rol en un usuario, pues, lo mejor será poner la línea, que desactivaremos el editor, tanto de temas como de plugin, para evitar que cualquier usuario pueda hacer modificaciones y editarlo sin nuestro permiso. Y lo mismo, pero con las actualizaciones que no puedan los usuarios. Bueno, aquí también se incluye el anterior. Aplicando este último, también se desactiva el editor de plugin y temas. Con este, pues, desactivaremos la manera de actualizar WordPress. No podrán los usuarios, ninguno, actualizar WordPress, ni, si no me equivoco, ni los plugins, ni los temas. Bueno, aquí las modificaciones. Ahora unos cuantos plugins que yo recomiendo, que suelo utilizar en mis sitios, que es Jetpack, que yo creo que aquí todos lo conocemos. Es muy fácil de... Incluye características que disponemos en WordPress.com. Las tendremos en un solo paquete en WordPress.org. Incluye, pues, estadísticas, los comentarios, suscripciones, los botones de compartir, shortcuts, que son los de YouTube, comentamos ayer, de Vimeo, de Flir. Todo eso los tenemos en Jetpack. Tenéis también la dirección abajo, que es un bit.ly, más fácil de acceder. Maintelance Mode es un plugin que es bastante interesante si tenemos nuestro sitio bajo mantenimiento, ya que nos ofrece la posibilidad de que, de cara al usuario, le ofrezca una pantalla de mantenimiento, pero cuando nosotros nos logueemos sin WordPress, tengamos el diseño con el que estamos trabajando. Entonces, es una manera fácil de trabajar y a la vez para el usuario, pues, no va a aparecer ese diseño con el que estamos trabajando. Link Reading, pues, es una forma de mostrar la entrada relacionada debajo de cada artículo. Es muy sencillo, se integra perfectamente. Y Shareaholic es un plugin muy conocido, lo tiene en muchos sitios y, bueno, lo que nos ofrece, si tienen muchos plugins que cumplen estas funcionalidades, simplemente compartir con diferentes servicios en nuestra entrada o en nuestra página. User Role Editor, bueno, pues, sirve para cambiar los roles de los diferentes usuarios. Si queremos añadirle la capacidad de que pueda editar un tema a un suscriptor, pues, este plugin nos lo permite, así como, además, crear nuevos tipos de usuarios. WordTweet es una herramienta que nos ofrece la posibilidad de, automáticamente, en cuanto publiquemos un tuit, mandarlo a Twitter, a nuestra cuenta de Twitter. BudiPress y TemplatePack, ya hablamos ayer, pero, bueno, es el plugin que convierte nuestra instalación de WordPress en social. Y TemplatePack, que lo que nos permite es nuestro tema que tengamos ya en nuestro sitio, si no es compatible con BudiPress, pues, de una manera poder integrarlo, aunque luego, si es verdad, que vamos a tener que hacer modificaciones en el tema. Custom Login, bueno, son dos PIR Registrar en Custom Login, son dos plugins que nos permiten modificar y cambiar la pantalla de registro y login de WordPress. Por un lado, PIR Registrar nos permite poner más campos de registro, podemos poner contraseña o un CAPTCHA, aviso legal, o incluso poner un correo de verificación que la instalación de WordPress.org no lo permite. Hay que hacerlo, entonces, mediante este plugin. Y Custom Login, pues, nos permite añadir otro diseño al registro y la instalación. Podemos ponerle un fondo o personalizar completamente el CSS. User Wishing. Este es un plugin muy interesante porque nos permite cambiar de usuario a otro usuario directamente, simplemente pulsando un botón. Si somos administrador, nos permite iniciar sesión directamente en el usuario que tengamos ahí. Es muy sencillo y, la verdad, va a servir de ayuda muchas veces. Bueno, estos son los 11 plugins. Ahora, 12 personalizaciones, ya hemos hablado antes. Pero, bueno, voy a hablar un poco más de qué podemos hacer directamente en el archivo Functions, en el archivo de funciones de WordPress. Que, bueno, en vez de aplicar un plugin, pues, podemos hacerlo directamente en este archivo que tienen todos los temas. Entonces, integraremos directamente estos códigos, estas funcionalidades en el tema sin necesidad de plugin. De esta forma, pues, este código nos permite añadir Google Analytics. Lo voy a pasar rápido, pero luego dejo... He pasado el segundo porque antes me di cuenta de que estaba incorrecto el código, así que me lo salto directamente porque no estaba bien. Al final, al final tenemos la dirección, por si... Claro, aquí no te vas a acordar, si no sabemos el código, no te vas a acordar y lo vas a memorizar. Al final, tenemos un enlace para poder ver todos estos códigos y poder ponerlos en nuestro sitio. Es que nos permite, pues, el iconito que tenemos arriba a la izquierda en nuestro WordPress, que es un logotipo pequeño de WordPress, nos permite personalizarlo y añadir nuestro... nuestro GIF propio. El cambiar gravatar por defecto, pues, en vez de poner el muñequito que tenemos de avatar, que tienen los usuarios que no tienen un gravatar, pues, podemos también personalizarlo con este código y, como digo, sin necesidad de plugin porque también, además, muchas veces puede afectar a la carga, pero, entonces, esto es más fácil y... Sobre todo para aplicar así en cosas sencillas, que no tiene mucha historia. Con esto, pues, añadiremos nuestros propios campos, añadiremos más campos de perfil, podremos personalizarlo para que los usuarios puedan poner Twitter o Facebook. Pueden añadirlo también a su perfil o podremos añadir más Instagram o cualquier otro tipo de contenido que queramos adicionar. La longitud del extracto. Esta es una funcionalidad que ya le integra muchos temas, te permite directamente personalizarlo, pero, bueno, siempre existe también la manera de añadirlo al código directamente. Y, bueno, esto no se ve muy bien, sirve para mover la barra de administración a la parte inferior de la pantalla y, bueno, y este directamente para eliminarla. Aviso de... Bueno, esto es que nos permite que el aviso de actualizaciones nos ponga un cartelito que solamente puedan acceder los administradores. Es sencillo y también es de seguridad interesante. Este es muy interesante porque cuando realicemos una búsqueda en el sitio, si nada más que aparece un resultado de búsqueda, directamente va a re-direccionar a esa entrada, a ese post o página, así es. Entonces, no nos aparecerá que existe una sola noticia, sino que directamente accederá a ella. El número total, este también es muy interesante porque nos añade justo debajo del... En el panel de administración, en la pantalla principal, la cantidad total de palabras que tienen todas nuestras entradas. Entonces, bueno, pues, no sirve de mucho, pero, bueno, siempre es alguna vez interesante conocer todo lo que tenemos escrito. Y, por último, personalizar el mensaje que tenemos al registrarnos, que, bueno, si instalamos algún plugin que personalice nuestro registro, pues, no nos va a servir y, bueno, no va a hacer falta este código. Como digo, aquí tenéis la dirección donde estarán todos los códigos dentro para que sea más fácil de copiar en nuestro sitio. Entonces, dos usos de WordPress, porque WordPress se entiende muchas veces como que solo sirve para crear blog, pero no es así. No solo WordPress sirve para hacer un blog, sino que nos puede servir para incluso crear una plataforma web. Eso nos influye para tanto... Nos sirve para los dos tipos, para tanto crear un blog como plataforma web. Y, bueno, nos ofrece un montón de posibilidades que ni he pensado. Bueno, son algunas de las plataformas. El blog mío, personal y que aprendemos hoy. Otro blog que integra una cantidad de noticias. Y como plataforma web, Fama, mi propia plataforma de entrevistas. O Subbooks, que, si no me equivoco, estuvo también el año pasado en la WordCamp aquí, que presentaron su plataforma de libros. Y es una plataforma web, nada de blog. Ahora, bueno, quizás algunos me conozcan por el año pasado que presenté WordPress Wizard. Lo voy a presentar un poquito para que quien no estuvo, pues, sepa qué es. Es una aplicación de escritorio para Windows que nos permite crear una instalación de WordPress desde cero, totalmente, vamos, personalizada y sin necesidad de entrar a un navegador ni nada para descargar WordPress. Directamente el plugin, la aplicación nos permite configurar la base de datos, añadir plugin temas y algunas personalizaciones por defecto. Pero voy a hablar de la próxima versión de WordPress Wizard 2.0. Bueno, la verdad que con la primera versión, bueno, estuve muy contento salir de aquí. Lo pudieron, vamos, hicieron Echo Softonic. Y el propio UpToDown, que la analizaron y pusieron su reseña. Pero, bueno, la próxima versión va a ser muy importante. Va a incluir características, la verdad que muy interesantes, que nos llevaría más tiempo si no las tuviésemos con WordPress Wizard. Bueno, incluirá un nuevo diseño. Si alguno ha aprobado la primera, bueno, va a incorporar un nuevo diseño y compatible con Windows 8, el nuevo sistema operativo de Microsoft. Que, bueno, como se va a expandir y tiene mucho futuro, pues he pensado que también sería una buena posibilidad compatibilizarlo con este sistema operativo. Y así lo he hecho. ¿Instalaciones en localhost? Pues, no hará falta descargar Champ, ya que directamente WordPress Wizard se encargará automáticamente de instalarlo en localhost, de instalar Champ e instalar los componentes necesarios para que en pocos minutos, vamos, en segundos, en un minuto o dos, tengas una instalación de WordPress personalizada en el propio localhost. ¿Qué más? Pues, algo que se demandaba, que era el idioma inglés, estaba en español, pues, bueno, también estará en inglés y en más idiomas. Dos modos de instalación. Actualmente solo existía uno, que te permitía añadir plugin, temas y personalizaciones. Pues, ahora he pensado que lo mejor sería añadir dos. Uno Express, para los usuarios que nada más que quieran WordPress, nada más descargarlo y tenerlo, pues, la instalación Express. Y, por otro lado, la Custom, que nos permitía añadir plugin, temas, customizaciones, personalizaciones a nuestros temas y, bueno, muchísimo más fácil. Tanto para el usuario que quiera crear una instalación rápido como el que, bueno, quiera llevarse más tiempo y personalizarlo más. Y, bueno, por último, otras funcionalidades, aparte de las que hemos visto anteriormente, como la posibilidad de importar ya una instalación que tengamos en nuestro ordenador. Podremos importarla en WordPress Wizard y directamente nos mostrará todos los ajustes que tengamos en esa instalación y poder realizar modificaciones. Entonces, bueno, es una, para quien no sepa, aunque aquí sabremos casi todos de programación, pues, para quien no tenga mucha idea, pues, le puede servir mucho de ayuda ya que, bueno, el programa es muy sencillo y no necesita ningún tipo de conocimiento. Aparte, pues, añadirán nuevos plugins, nuevos temas y, por supuesto, más personalizaciones que no había muchas. Habían unas tres o cuatro, pero se van a añadir bastantes más porque es una característica que llama mucho la atención. La posibilidad de añadir personalizaciones sin necesidad de saber programación. Y, bueno, esto es las cinco funcionalidades, vamos, las cinco de WordPress Wizard. Y no sé si me he adelantado o he ocupado menos tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta. Y, bueno, esto es lo que nos va a hacer.